En el centro carga el zaguero, cabeció a Varela, gol, gol, gol de Deportivo, Varela, Joaquín Varela, 33 minutos de los jugadores más altos junto a Beatriz, que posee este plantel del equipo deportivo, vino el centro, había quedado con 10 el equipo nacional, se le está yendo las posibilidades de clasificar, de estar arriba, de pelear por el campeonato nacional, estamos a 11 el final, cabecea Varela, no pudo hacer nada Martín Rodríguez, que había sido una muralla, hasta ahora pasó a ganar Deportivo con gol de Varela, Deportivo 1, Nacional 0, el partido, el campeonato, al rojo vivo, todavía el VAR está chequeando algo, vamos a ver, está ganando el equipo deportivo por un tampacero. Este momento de todo mal para Nacional, tras cuernos palos, la expulsión de Almeida y ahora este mazazo por el equipo tricolor, lo anticipó notable Varela, dio por lenta un cabezazo ganador, y un deportivo que en líneas generales fue más que Nacional, lo neutralizó, lo sacó de la tarde del este, da un golpe, capaz que capital deportivo, Maldonado, se le va el tiempo a Nacional y también el campeonato. Hábitat, hacemos la vida más fácil.